Aquí iniciamos hoy Para agentar motores esta noche Iniciamos a besitos Aquí iniciamos hoy Para que las saquen Saben las señoras La familia Pérez La familia Morales Esta noche Ricky Nueva York Saca la baleroy Iniciamos Chuna de las guitarras Que suene, que suene Que suene, que suene Y con la guitarrita Ritmo suene Y con la guitarrita Y con la guitarrita Ritmo suene La guitarra de Cholula Suene Siempre con el grito Esta noche la vez llegada Allí Guadalupe Felicidades Su bonita fiesta Suene Y se dice En Nueva York Ajá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y nuevamente José Ángeles Martínez Oye como dice Aquí iniciamos hoy Gracias al pañón de sonido Ritmo suene La guitarrita de Cholula Ajá Y si nacimos en Queens Ahora regresamos a nuestra casa Con el centro de mi canal Apocalipsis Toda la bandota bailando Toda la perra vida Esta noche llegaron Los impresionantes de Nueva York Esta noche dice Fueron impresionantes Fueron impresionantes Fueron impresionantes Para Jolena Y en el sonido Para Jolena Para Jolena Venga para Jolena Y en el sonido Para Jolena De Nueva York Suene En el sonido La familia Pérez, la familia Morales, hoy la ves de Gana Pará y Guadalupe. La familia Pérez, la familia Pérez, mi niña hermosa Lashley, con todo mi corazón, depende de su amor. ¡Ajá! ¡Suave dice! ¡Ya llegó el albin! ¡La señora Pérez, Uruza, Tomasino, ¡Fuerda! ¡Esta noche le dice! ¡Eso va hoy! ¡Taginero en la choruna! Que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Los padrinos Juan Rosas, Antonio Morales, ¡ahí te saludo! ¡Todos los chambelanes hoy! ¡Se ven! El Poderoso Apocalipsis